¡Suscríbete al canal! Estáis en el canal ideal para pasar un buen rato. Hoy me encuentro junto a este fuerte, se llama el Fuerte de Isabel II. Y he venido porque me he enterado que estaba abierto y hay que aprovechar la ocasión para conocerlo. Este lugar siempre se encuentra sellado, está cerrado, pero en este momento pues me acabo de enterar que está abierto. Y espero que sea por muy poco tiempo, porque esto es un bien de interés cultural y debe de estar cerrado para que no se estropee más de lo que está, que realmente está en muy malas condiciones. Y cuando vosotros veáis este vídeo, pues estaré ya asegurado de que esto no esté abierto. Vamos a aprovechar y vamos a conocer este fuerte del siglo XIX, que es toda una maravilla. Una maravilla que es verdad que da un poco de pena verlo en el estado en el que se encuentre. Acompañadme, que hoy la única compañía que tengo hasta ahora de momento son la de los cuervos. Con que vengan, veniros conmigo a conocerlo. Este vídeo fue grabado en agosto de 2022, esperando a que cerrasen este fuerte. Y a día de hoy, en febrero, mirad cómo se encuentran. Bueno, pues a día de hoy, como veis, pues ha sido cerrado, pero como estamos comprobando, pues lo han vuelto a abrir. Así que yo creo que debería de buscarse otra forma para proteger este bien de interés cultural, que se encuentra tan vandalizado y que realmente, pues, es algo peligroso. Bueno, pues nada, aquí comenzamos el vídeo de hoy. Estoy justo enfrente de este fuerte que es precioso, es precioso. Se encuentra en la ciudad de Ceuta y es del siglo XIX. Ya en mi canal, que os he hablado otra vez y os he enseñado otro de los fuertes, porque hay varios en esta ciudad, pues podéis visitarlo, que no sé si está, pues, por esta parte o por aquí, porque siempre me equivoco, pero ahí lo veréis en vuestra pantalla. Bueno, pues llega el momento de conocer este lugar tan bonito y tan increíble. Este fuerte de estilo neomedieval fue construido con una tipología, pues, de torre circular. Tiene dos plantas, una batería y además en el centro un patio circular. Como veis, lo rodea un foso circular que está seco y además cuenta con ventanas cuadradas con aspilleras y matacanes. Es traspasar esta puerta y parece que ha entrado en una cápsula del tiempo. Bueno, como podéis ver, esto estaba tapeado y alguien lo ha abierto. Detrás de la tapia hay una puerta, una puerta que tiene una, como veis, una cerradura grandísima. Puertas de las que ya no se hacen hoy en día. Bueno, el sitio es impresionante. Bueno, pues aquí entrando a la derecha, vamos a ver lo que hay. Aquí se encuentra una pequeña dependencia. Aquí veis que hay unas antiguas pilleras. Pues alrededor, en todo el perímetro de la fortaleza. Aquí nos encontramos con una puerta. Que aquí estaban los servicios, como podéis ver. ¿Cómo se encuentra esto, eh? Bueno, como veis aquí, pues alguien ha roto los cristales de esta puerta. Porque la verdad que el sitio este se ve vandalizado, eh. Se ve que han entrado y que, bueno, hay cosas que la han estropeado. Bueno, vamos a seguir. Aquí, en esta zona, donde encontramos otra dependencia más cuadrada. Aquí podéis ver el techo de madera. Y bueno, esta zona también se encuentra, se encuentra atapiada. Veis que, que bueno, que el techo, que es el suelo de la siguiente planta, pues ya está por esta zona. La madera está carcomida. Veis que se ven los huecos. Aquí, en este lugar, en el año 1860, había, pues, los restos de unos barracones de campaña. Pero en el año 1862, se decidió construir aquí una torre. Y en el año 1865, tres años más tarde, el ingeniero Mendy Kuti hizo el proyecto para levantar este fuerte. Entre el año 1871 y el 80, se construyó. Es decir, que tienen unos más de 140 años, que ya son años. Aunque podría estar mucho mejor conservado de como está hoy en día. Y aquí hay una escalera que llevan a la planta superior. En esta zona se puede apreciar toda la decadencia de este edificio, que está construido con calmanpostería, ladrillo, sillarejo y hormigón. El hormigón posiblemente se empleó por la falta de piedra de calidad. Y como curiosidad, he leído que es posible que sea el primer edificio de Ceuta construido en hormigón. Como veis, está totalmente en ruina. Desde aquí también se aprecia el acceso a la parte superior del edificio, totalmente impracticable. Lo que más llama la atención al entrar es lo que uno se encuentra justo al frente, que es este pozo. Y aquí está el pozo, tan llamativo y tan peligroso. Y es que este patio circular cuenta en el centro con este pozo. Además, hay una escalera helicoida, que también llama mucho la atención y que sirve para acceder a las plantas superior. Por cierto, este edificio se llama Fuerte de Isabel II, porque en la entrada, justo en el arco escarzano de la entrada de él, se encuentran las armas reales de Isabel II. Y aquí está la boca del pozo, desde la que se extraía el agua para el uso dentro de este edificio. Si estos muros pudiesen hablar, seguro que nos contarían miles de historias. Como por ejemplo, que con el inicio de la Guerra Civil Española en 1936, este edificio fue utilizado como prisión por el Bando Sublevado. Y posteriormente fue campo de concentración de prisioneros republicanos, hasta que se cerró el 30 de junio del año 1941, unos 5 años después. Bueno, fijaros cómo está todo ya comido por la humedad. Está todo en malas condiciones. Y bueno, y no solo por la humedad, sino también por la vegetación. De las paredes van naciendo, pues, veo incluso higueras. Este árbol, creo que es un árbol de Nisper, aunque es un árbol que estaba plantado aquí de hace tiempo, porque es un árbol grande. Y aquello de allí, pues, una higuera. Mirad el castu que ha crecido aquí tan grande. Ya va por allí arriba. Tiene, pues, unos 3 o 4 metros. Bueno, vamos a ver este lugar. Bueno, aquí hay que ir con cuidado. El suelo aquí está medio levantado. ¡Guau, mirad qué bonito! ¡Guau, mirad! Aparece un mapa de España. Navacerrada, Madrid, La Muela, Barcelona. Bueno. Este mapa está relacionado seguramente con el hecho de que en este edificio también se instaló un postre repetidor de televisión. Y aquí, justo al lado del mapa, fijaros lo que hay también. Es como una especie de carta de ajuste con el símbolo de DV, como televisión, ¿no? Televisión española. No sé. Es, vamos, es seguro que es una carta de ajuste, la típica que se ponía hace muchos años, que se dejaban en la televisión cuando dejaban de vivir. ¡Guau, curiosísimo! Esta carta de ajuste debe ser muy antigua, ya que corresponde a la época en el blanco y negro, y cuando en los principios de la televisión todavía no usaban generadores. Usaban cartulinas o paredes como aquí, a las que apuntaban las cámaras de televisión. Es lo último que creía que me iba a encontrar aquí. Vamos a ver aquí, esta zona. Aquí hay otra pequeña habitación. Que esto era una cocina. Pues tiene toda la pinta, como veis. Tiene una... Una campana extractora. Una salida de humo. Y bueno. Aquí veis que esto era una cocina. Pequeñita, pero... Veis que el suelo pues se encuentra en mal estado. Ahí lo veis. Y justo al lado de la cocina, pues está otra habitación. También pequeña. Tiene aquí como un pequeño... Armario, ¿no? Que podría ser un sitio donde se guardaba. Se guardaba, pues... Lo necesario. Porque si la cocina estaba allí, pues es lo más seguro. Aquí el techo está fatal. Mira. Bueno, pues esto se encuentra en muy mal estado. Debería estar cerrado. Sobre todo porque hay un pozo y... Y bueno, está todo en malas condiciones. Y aquí... Bueno, aquí sí que está el techo mal. Fijaos el paso del tiempo, lo que ha hecho aquí. Se pueden ver, pues... Hasta arriba. Hasta la parte superior. Esto tiene toda la pinta de... Pues es también una especie como de cocina. Aquí habría otra alacena. Que aquí hay unos azulejos, como veis. Azulejos muy bonitos, por cierto. Muy bonitos. Y bueno, pues aquí, como veis... Pues un pollete y... Y como dos especies de fregadero, de piedra. Me dirijo a las escaleras. Aprovecho que subo las escaleras para recordarte que te suscribas al canal. Que le des un like a este vídeo y que lo compartas. Que no cuesta nada y me ayudas muchísimo a crecer. Como veis, este fuerte cuenta con este patio central circular. Y esta escalera helicoidal. Y bueno, os digo que en esta primera planta, pues... No se puede acceder. Porque el suelo es de madera y está en muy mal estado. Así que es peligroso. O vuelvo a decir que esto debería estar cerrado. Fijaros cómo crece la vegetación, ¿eh? Mirad aquí cómo está el suelo. Lo que os digo. Esta zona que tiene el suelo de madera. Está fatal. Aquí veis otra dependencia en la planta superior. Y estas escaleras llevan a la zona superior de la torre. ¡Guau! Increíble. Aquí veis la planta superior de este fuerte. Además hoy con esta niebla y los cuervos que me acompañan. Hoy es un momento, bueno, un poco tétrico, podríamos decir. Aquí veis las aspilleras y los matacanes. Que ya en otra ocasión os he dicho para lo que sirve. Ya sabéis que por ahí lanzaban pues todo tipo de... Bueno, podían disparar, podían lanzar algún tipo de líquido para atacar a los que venían aquí. Fijaros qué precioso. Fijaros qué precioso. Bueno, aquí está el respiradero de la cocina. Que os he dicho antes, por el sitio donde se encuentra, pues seguro que es ese. El patio central este es precioso. Increíble. De hecho, creo que es mucho más bonito pues por toda la vegetación que tiene y por todo lo que ha crecido. Este aspecto del paso del tiempo hace que se vea, bueno, increíble. Aquí también hay una subida a esta zona, pero claro, veis que es una subida de madera. Y bueno, y está todo ya podrido. Pues nada, mientras estaba grabando este vídeo, también hay gente que ha accedido a este lugar. Es decir, que bueno, hay que tener mucha precaución porque es un lugar súper, súper peligroso. He disfrutado muchísimo conociendo, pues este fuerte por dentro que no lo conocía. Me ha encantado. Ha sido espectacular. Espero que a vosotros también os haya gustado. Seguro que sí. Y bueno, nos vemos muy pronto en el Mundo a Contraluz. Os recuerdo, dadle un like, compartid el vídeo. Y os recuerdo que el Mundo a Contraluz también está en otras redes sociales como en Facebook, en Instagram o en Pinterest. Aunque nos vemos muy pronto en el Mundo a Contraluz. Un saludo. Os dejo aquí que me está llegando toda la niebla. ¡Gracias!